Ha sido su filosofía durante estas cuatro décadas. La Asociación de Fraternidad nacía en 1981 con un objetivo muy claro, prestar atención a personas con algún tipo de discapacidad y también a sus familias. En primer lugar, habría un centro en el que imparten distintos cursos y después lo hacían ya con una residencia con 60 plazas. En total, la fraternidad da servicio, puede dar servicio a cerca de un centenar de usuarios. Una iniciativa que ha ido avanzando durante todos estos años y que se ha convertido aquí en Tapia de Castaligo, pero también en la comarca noroccidental, en toda una institución. Fraternidad es una asociación sin ánimo de lucro que nace en 1981. En aquel momento, un grupo de padres y madres quisieron unirse para brindar una atención integral a personas con discapacidad intelectual mayores de 16 años, mejorar la calidad de vida de sus usuarios y sus familias, además de promover un cambio en las actitudes sociales al respecto de su integración. En aquel momento no contaban con apenas recursos, ni siquiera con instalaciones, pero sí contaban con mucha ilusión y con muchas ganas. Entonces, fruto de ese esfuerzo, en el año 82 se pone en marcha el CAI, el Centro Ocupacional, como alternativa al empleo ordinario y a los centros especiales de empleo. Un centro de apoyo a la integración con capacidad para 60 personas y que hoy en día se convierte, sin duda, en el motor del centro. Está enmarcado en un entorno muy natural, dispone de espacios ajardinados y en este CAI la vida diaria gira en torno a tres talleres. El taller de restauración de madera, el taller de creatividad e ingenio y el de huerta y jardinería. Además de esto, desarrollamos actividades pedagógicas, lúdicas... ...para personas con discapacidad, 36 plazas, temporales o permanentes. Era el momento de seguir adelante con un trabajo que no ha dejado de crecer y todo con un objetivo muy claro. Que tengan una buena calidad de vida, tanto ellos como sus familiares. Esto tiene mucho que ver con contribuir desde apoyos y oportunidades diferentes a que logren la mayor cota de autonomía posible, la mayor cota de autonomía personal. Más de 40 años de trabajo, cuatro décadas de importante evolución en derechos, en empleo, en deporte, en ocio. Todo para posibilitar la integración en la sociedad de un colectivo que sigue demandando más recursos. Lamentablemente en este mundo, sin recursos económicos, no se puede alcanzar las metas que nosotros nos proponemos. Pero bueno, sobre todo nos gusta contar con la administración y verla como una colaboradora. Una de esas asociaciones surgidas en momentos muy duros, pero que están destinadas a perdurar durante muchos años más.